La verdad que sí, los padres vienen a buscar para entretener a los hijos en sus vacaciones, para brindarles un poco de estímulo en la lectura, ¿no? Y los adolescentes también, los adolescentes también les gusta leer mucho y buscan de los libros para aprovechar las vacaciones. Ya se están agotando las mismas, pero todavía hay tiempo de buscar un libro. ¿Cuál es el que más salida tuvo o el que más te pidieron? Y los jóvenes por ahí buscan los libros que hacen los youtubers y todas esas cosas, sí. Hay toda una tendencia a esto, ¿no? Sí, 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 es una amplia variedad, pero sí, buscan, piden específicamente algunos y bueno, tratamos de conseguir lo que a ellos les gusta. Increíble, ¿no? Que de las redes pasen a los libros. Sí, y hay muchos, hay muchos, mucha variedad en eso. Muy bien. ¿Y se consiguen estos libros o hay que esperar mucho tiempo? Y con una tras unos 10 días más o menos, la mayoría se puede conseguir, sí, 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 se pueden conseguir. ¿Y son costosos, son los más caros? No, están ahí 350, 290 y algunos hay un poco más caros también. Y algunos clásicos, veíamos algunos tradicionales más infantiles que no pueden faltar en la librería. Sí, 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 esos están siempre. El Principito, Caperucita Roja, Peter Pan, son todos libros muy buscados también. ¿Y lo leen ellos o piden que, digamos, ya sabiendo leer, o piden que los padres, por más que ellos sepan leer, se los lean, o los abuelos o los tíos? Y buscan eso también, que ese mismo de los padres o de los abuelos que le lean un cuento. Además, como vienen ahora, muy adaptados, ¿no? Con sonidos, con música, interactivos, entonces eso le llama mucho la atención también. Y se viene el Día del Niño. El libro es una gran oferta, pero también vemos juegos de mesas, vemos un anexo en obsequios infantiles. Sí, sí, tal cual. Previendo esto, ¿no? El Día del Niño, los chicos siempre esperan un regalito de papá o de los abuelos, y los tíos también. Así que, bueno, incorporamos muchos juguetes, juegos de mesa, juegos didácticos, y todo como para que los padres puedan buscar su regalo para el Día del Niño acá. ¿Y el juego de mesa que más salida tiene y cuál es? Y ahora están buscando mucho lo que es el tabú, el pastelazo, que son todos juegos que por ahí se ven en la tele y después vienen y piden eso. La tele es la gran pantalla de venta. Sí, 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 tal cual. No siempre se consigue, pero bueno, uno trata de buscarlo y conseguirlo. ¿La mayoría son de origen nacional o son importados? Y hay de todo, sí, sí, sí. Pero sí, importados hay varios. ¿Y los precios para los juegos de mesa aproximadamente? Y el juego de mesa común arrancás de 150 a 180 y después te vas hasta mil y pico si querés. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que hay muchos juegos que son para, no niños, sino para lo disfruta toda la familia. Sí, tal cual. Hay juegos que se adaptan bien para jugar en familia o adultos también. Termina la cena y todos allí, expectantes a ver quién es el que gana hoy. Sí, sí, tal cual. Sí, tal cual.